Hola niños, ¿cómo están? Estoy muy contenta nuevamente de saludarlos. ¿Saben? Los estoy invitando para que el sábado primero de agosto ustedes tengan su material listo para poder repasar nuestra lección. Bueno, ¿saben? Tengo diferentes tipos de cuervos que nosotros vamos a utilizar durante la lección. Ustedes pueden escoger cualquiera que les guste. Podemos hacer este, ¿verdad? Donde nosotros le vamos a poner una bandita y nosotros lo vamos a poner en nuestra cabecita y así nosotros vamos a simular que somos los cuervos en esta lección, ¿sí? Muy bien. Podemos también hacer este cuervito que lo vamos a poner en nuestros dedos y lo vamos a hacer simulando que nosotros vamos volando con ellos. Muy bien. Vamos a hacer también este que mueve las alitas, ¿sí? Entonces vamos a poder hacerlo y todo este material lo encontramos en nuestra página para que mamá nos pueda ayudar. También tenemos este que vamos a hacerlo, el cual abre su piquito y nosotros podemos simular que estamos, ¿qué? Llevando la comida a Elías, ¿sí? Muy bien. Y nosotros vamos a ir volando para ir contando nuestra historia. Muy bien. Para el versículo de memoria, este, vamos a tener esta hoja que la tenemos en nuestra página en donde ustedes van a colorearla, ¿sí? Entonces también vamos a cortar nuestros, este, cuervitos con el versículo de memoria y nosotros vamos a ir poniendo ahí en orden cada una de las palabras para formar nuestro versículo. Muy bien. Espero que tengamos todo el material listo para ¿cuándo? Para el sábado 1 de agosto a las 9 y media para poder empezar nuestro repaso de la lección. ¡Nos vemos pronto!